para conversar con el pueblo a través de nuestra vía de comunicación el 829-575-5700 y el 829-371-9369 vamos a conversar con el pueblo vamos a escuchar la opinión del pueblo con relación a sus problemas que suceden en su comunidad en su municipio y en su pueblo que si hay este teléfono en pantalla vamos a recibir llamada hello 829-575-5700 ¿está listo el teléfono ya? además que yo estoy solo aquí hello vamos arriba 829 pero pues WhatsApp no me llamen pues WhatsApp no por WhatsApp que no me llamen hello buenas buenas ¿cómo está Orlando? bien hola el licenciado no se estaba se refirió al FASE entonces hay empresas que que me contaron el FASE el primer FASE también me contaron no sé qué FASE no le tocan las sí dime sí dime entonces ellos me contaron el FASE también me contaron muchísimas empresas bueno está bien vayan allá donde el licenciado ahí en la Santiago Rodríguez con Inver pueden ir a consultar ahí hello 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 ¿de verdad? sí ¿qué ha pasado con el hombre que que maneja la silla de ruedas con el control no ha salido ¿cómo fue? en la silla de ruedas que maneja con el control ahí en bueno ya no ya no está ahí ya no sacan hace tiempo no está ahí no está bien ok hello hello sí buenas hola ¿qué ha pasado con el pago de la educación? ¿con el pago? el pago de educación tiene que por allá ver ¿el pago de educación? sí ¿qué ha pasado? no han pagado ¿educación no ha pagado todavía? todavía ¿por hoy estamos a 25? ¿por hoy estamos a 23? no pero hay un nuevo gobierno mi hijo hay que esperar hay un nuevo gobierno tengan paciencia tengan paciencia ok ¿qué ha pasado? nuevo gobierno va un poquito de volumen hello buenas buenas hola le habla Ale Aria Paulino ajá dime tienen pila de vías que no mandan el agua para el sector de la mina ok ah bien gracias vamos a ver que pasa en alto de yaque ay Dios el teléfono del estudio no suena ¿eh? póngame el teléfono del estudio póngame el estudio a funcionar hello ¿qué pasa con la onza? está paralizada la onza sí hay aquí esto de yaque no está llegando onza y y otra cosa también que los choferes están cobrando 30 y le meten las 6 personas como quiera pero grábanme eso grábanmelo grábanme eso graben eso ah pues está bien está bien grábanme graben eso graben graben está bueno el teléfono del estudio Jonás ¿eh? ¿está? pues quítanme lo de ahí entonces ¿para qué lo ponen ahí? pues quítanme lo de ahí entonces quítanme lo de ahí hello hola si ¿cuándo? el sábado ¿cuál fue esa? allá supuestamente la encontraron este es su esposo ya no fue en la casa ella estaba embarazada ¿y eso fue el sábado? sí y qué raro ella duró como dos días voy a indagar voy a investigar ese caso voy a indagar ok ok ok